De hecho, tenéis dos juegos para elegir de esta categoría, ¿vale? A ver cuál os mola más. El Satisfactory, que salió la 1.0 hace unos días. O el Sphere Program, ¿no sabes? El Dyson, que el Dyson nos da literalmente para putísimos años. Lo jugué en su momento en Gimpass y me quedé con muchas ganas de darle como cajón que no cierra, no os voy a engañar. Me gustó muchísimo. ¿Qué dijiste? ¿El Dyson Sphere Program o el Satisfactory? Creo que se llama así, ¿no? Tengo dislexia. Se llama así, ¿no? ¿Satisfactory? Si no sabéis cuál es, el que está jugándole es el Capo. Se llama así, ¿no? ¡Vamos! Para nada me he pasado la infancia entera viendo a esa gente. Al final hice un poco de mezcla entre ambos, ¿sabes? Porque juego mucho Minecraft y juego muchas campañas. 50-50. Depende de la época. 40-50. Depende de la época. 45-50. Encuentro tu ala. 25-50. 25-50. 25-50. Es que claro, Richard es de una época que el youtuber español le seguía a gente de España, el youtuber chileno le seguía a gente de Chile y voy a decir de China, ¿sabes? Hasta que todo se globalizó un poco más, ¿sabes? No, 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 no. A tener el canal como lo tenía Richard cuando lo abandonó. ¿A qué me refiero? El hijo de puta, el cabronazo del Richard, abandonó su canal de YouTube y aún así estaba recibiendo como para vivir en el norte. Está pasando algo. No te despistes, por si es hombre. ¿Sabes? Oh. ¿Qué coño? Carlos no respetará jamás un acuerdo con los nórdicos. Mi palabra, al contrario que la suya, es de fiar. ¡Ah! Eres como un perro herido que se acerca a la mesa en busca de despojos. ¿Cómo osas? Esperad. Eivor. Por fin alguien con sensatez. ¿Qué ha sido de Ricarda? ¿Encontraste a Carlos? Ricarda sobrevivió a una prueba de fuego. Las llamas ni la rozaron. ¿Y el rey? ¿Hiciste lo que te pedí? Luché contra Carlos, pero aún vive. Tú no prometiste matar a esa bestia. Quizás fue una locura pedírtelo. Pero dime que no has creído las palabras del rey antes que las mías. Ricarda tenía sus propias ideas sobre el futuro de Francia. Terminé por convencerme. Con todo lo que he hecho para mantenerla a salvo de él. Ella me convenció de que su plan era sensato. Pretende contener al rey. Y tiene mucho influjo sobre él. ¿Este es tu plan para asegurar la tranquilidad de tu pueblo? Preparará al chico Bernard para que sea el próximo rey de Francia. ¡Apenas es un lechón! Deberías alegrarte, Eudes. Carlos ha desaparecido. Ya no te molestará más. Quizás. Pero no me quedaré de brazos caídos mientras este reino se sigue hundiendo. Al menos podemos brindar porque Carlos está contenido. Más o menos. Sí. No te quejes. Escúchame. 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 En unos bufones. ¿Vale? Y me encantó. Me encantó. El mismo actor. No sé lo que va a hacer ahora. Haré que Pierre lo vigile durante unas cuantas estaciones. Sabia decisión. ¿Podrá Ricarda impedir que Carlos vuelva a ejercer el poder como rey? Esa es la apuesta que he hecho. Y las vidas de mi clan dependen de ello. Pueden depender de más cosas. Aún me tienes a mí. Procuraré avisar si acaso Carlos se escapa del foso en el que lo haya metido, Ricarda. En cuanto a tu relación con Eudes, piensa en devolverle las tierras que Carlos entregó a Siegfried. No. Esas tierras son una compensación por el sufrimiento que ha causado. Eudes conserva París. Es suficiente. Cada vez suenas más como una Jarlskoda. Y ahora tengo que pensar en mi propia gente de la que llevo alejada mucho tiempo. Pues con la tontería sí que nos va a dar tiempo a hacer todos los DLCs, eh. Antes de que te marches, toma esto. Era de mi padre, Sinric. El segundo mejor líder y maestro que he tenido. Ha sido un honor. Espero ejercer el mando tan bien como tú, Eivor. Si alguna vez te apetece más que eso, Franco, me encantará compartirlo. Adiós, toca. Vale. Pues vamos a hacer eso, ¿vale, gente? Si terminamos todos los DLCs relativamente pronto, nos hacemos tremenda serie de Satisfactory. Así, en plan colegueo. ¿Por qué? Imagino que os habréis enterado. Sí, nos hemos enterado. Carlos vive. Fue una decisión difícil. Lo importante es la seguridad de Inglaterra. Te importará a ti. No todos están de acuerdo. Y las nuevas fuerzas emergentes amenazan a Francia. Los leales al viejo régimen No están contentos con tu acuerdo Y quieren a su propio rey Seguiremos con las misiones ¿Ahora luchas por el reino? La razón de nuestra lucha Siempre fue Frankia ¿Qué quieres hacer? ¿Lul? A ver ¿Va algo de fijar, tío? Del logo de... Del logo furioso ¡Qué guapo está ese logo, ¿no? ¿Volver a Inglaterra? A Inglaterra Allá vamos, pues Es que pues está guapo, ¿eh? ¿Es que lo he visto ahí? Digo ¿Es el logo? Hostia, Guille, es verdad Estuve pensando en... ¿En dónde hacer los directos? He ido pivotando Como los directos no me termina a mí de... De enganchar, ¿sabes? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Todo bien? Pasarán muchos inviernos Antes de que los soldados francos pisen Invaterra Dicen que Parade libera ¿Vas a ver y cayó? Así es Pero la situación sigue siendo espinosa ¿En qué sentido? La reina Ricalla Cree que puede contener al rey loco Si lo tiene aislado Se han retirado a un lugar remoto. Pero Carlos tiene fama de turbulento. ¿Podrá la reina domar a alguien así? Ricarda tiene un gran fondo de coraje al que recurrir. Y más influencia que nadie sobre Carlos. Eso me tranquiliza. También tenemos como aliada a Toca, hija de Sinric. Es muy joven. Y aprende rápido. Será justa con nosotros. Tal vez no precisen saber el peligro que han corrido. Hemos vuelto con gloria, riquezas y comida de los francos. Puedo pedir a los asaltantes que limiten a eso sus relatos. Lo van a contar todo. Y con creces. Eso me temo. Pues tiraremos a eso. Llegan nuevas fuerzas a las gastadas alas. Puedo descansar. No, no puedes. Porque ahora nos vamos al Ragnarok. Ahora nos vamos al Ragnarok.